¿Cómo vería usted por restaurar el anticristo? El restaurador tomó la talla rota en sus manos, lo examinó en silencio, le dio mil vueltas. ¡Está estropeadísimo! Serán solamente 125 euros. Muy caro, dije yo. Bueno, es que es mucha hora, está destrozado, mírelo. Me voy a tardar tres días. Sonreí, qué ironía. ¿Reconstruirlo? En tres días. Me suena, me suena. Al fin, cuando regresé de mi viaje ya de noche, cerré la puerta de mi habitación y con el tacto de un enfermero que descubre una llaga, liberé a mi Cristo roto de su arrugada envoltura y me encontré solo, cara a cara con Cristo. ¡Qué ensangrentado de ese ojo inutinado! ¡Eche hongo! De tal manera fue desfigurado de los hombres de su parecer y su hermosura que merecería preguntarle. ¡Cristo! ¿Quién fue el que se atrevió contigo? ¿Dónde tendrán las manos cuando se partió la cara? ¿Dónde sucedió? ¿Qué había hoy si tenía el mismo de los hijos? ¿Se retintió? ¡Cállate! Me cortó una voz para antes. ¡Cállate! ¡Preguntas demasiado! ¡Qué bueno! ¿Sóles ustedes los hombres para juzgar los pecados ajenos? ¿Crees que tengo un corazón tan pequeño y pesquino como el tuyo? ¡Cállate! ¡No me preguntes ni quién es más el que me mutiló! ¡Déjalo! ¡Qué sabes tú! ¡Respétalo! ¡Yo ya lo perdoné! ¡Yo me olvidé instantáneamente y para siempre de sus pecados! Cuando un hombre se arrepiente, yo perdono de una vez. No poco a poco como vosotros. Yo soy tardo, para reír y grande misericordia. Por gente de mis miembros rotos, no se te ocurra recordar a seres que ofenden, vienen, explotan y mutilan a sus hermanos los hombres. ¿Qué es mayor pecado? ¿Mutilar una imagen de madera? ¿O mutilar una imagen mía, viva, de carne, creada a mi imagen y semejanza? ¡Ay, pobre de Dios! ¿Os graciáis las destiluras del recuerdo del que mutiló mi imagen de madera mientras desprecháis la mano o le rendís honores al que mutila física o moralmente a los cristos vivos que son sus hermanos?